Suscríbete a nuestro boletín estamos en plena época de playa y eso significa que en cada ocasión que tenemos nos escapamos a disfrutar del mar y el sol. Claro que para disfrutar como se debe, tienes que tener las prendas necesarias para un día de playa. Hablamos de un coqueto y fresco vestido maxi, sandalias planas, lentes de sol, un bolso de paja y un sombrero. Pero no podemos negar que lo más importante de todo es el traje de baño porque sin él no hay diversión y mucho menos te puedes meter al agua ni obtener ese bronceado envidiable. Ya sabemos que en este momento hay cientos de estilos disponibles en las tiendas y que con tanto de donde escoger a veces es difícil decidirse por uno. Por eso nos gusta tomar ideas de las famosas para que así la elección se nos haga más fácil y de paso podamos lucir un poco como ellas. Una de las favoritas, por supuesto que Jennifer López gracias al impecable estilo que tiene, la cantante se pasó el pasado 4 de julio junto a su familia disfrutando de las buenas temperaturas y aprovechando la oportunidad para trabajar en su tan. López aprovechó el día festivo para también tomar un poco de sol junto a su pareja Alex Rodríguez y capturó un momento súper romántico de ambos y lo compartió con sus seguidores en Instagram. En la foto la artista luce con una fedora de paja y modernos lentes de sol. Pero lo que llamó más la atención fue su llamativo traje de baño rosado neón, que además le sentaba de maravilla. Y claro como todo lo que usa la cantante es de inmediato copiado por otras celebridades y claro por sus fanáticas, nos dimos a la tarea de buscar algunos modelos muy parecidos al que lució López para que así tú seas una de las primeras en llevarlo en tu próximo día de playa. Mira a continuación nuestra selección.